muy buenas tardes pues en el chiringuito paseño vamos a a preparar hoy un smoothie de fresas con banano y congelamos los bananos el banano porque vamos a hacer un banano vamos a hacer dos vasos congelamos el banano tenemos congeladas las fresas un yogur de fresas congelado también y vamos a usar una un vaso de leche un vaso de hielo nuestra cremita whipped cream y vamos a usar esencia de fresas pusimos dos tres cucharadas de miel acá de este tamaño y vamos a usar nuestro en nuestra esencia de fresas acá vamos a poner nuestro nuestro bananito eso lo podemos usar en el desayuno vamos a poner nuestro banano congelado vamos a el vaso de hielo el vaso de leche las fresas congeladas también una media tacita de fresas congeladas nuestro yogur de fresas congelado el que no tenga miel puede ponerle azúcar acá esto va a quedar delicioso lo podemos usar en su desayuno lo para que no nos haga ruido la licuadora entonces pausa y volvemos estamos listos antes de vaciar a sus vasos prueben lo primero por si necesita un poquito más de azúcar o necesita un poco más de miel como ustedes les guste lo tienen que probar primero no toda la receta son exactamente perfectas a veces a mí me gusta menos dulce a otras personas les gusta más dulce y así esto está riquísimo huele riquísimo vamos a adornarlo un poco y le vamos a poner una fresita acá tan bonito y estamos listos es un placer estar con ustedes gracias a todos gracias por sus likes y aquí señores pueden disfrutar ya su smoothie de fresa con banano